qué tal amigos bienvenidos a su canal javi gamer que aquí estamos de nuevo en el snow runner y con este blindado todopoderoso mi tremendo vehículo recomendadísimo para explorar en terrenos supamente sumamente difíciles haciendo un pequeño resumen de lo que trabaje porque si si jugué algo fuera de cámara aquí en imandra la península de cola federación rusa viene y voy a buscar todas las mejoras que aparecieron y como pueden ver ya logré en uno de los episodios anteriores pues logré explorar la mayoría toda esta pequeña parte de acá me hizo falta no sé si será necesario porque tendría que venir hasta acá con el radar pero tal vez después lo haga no sé si sé pero creo que aquí no hay mayor cosa pero bueno logré ahí y encontré algo interesante como se llamaba esto un lector de metal buscador de metal algo así entonces vamos a ver de qué trata esto verdad no encontré para nada el taller así el taller no lo encontré por ningún lado pero posiblemente ahí como un queridísimo amigo suscriptor me daba ahí de que posiblemente alguna tarea o un contrato que tenga que realizar y me dan me estarían dando la y habilitando estaría habilitando el taller verdad y podría ser porque fíjense que aquí donde me encuentro este de acá este de acá este diseño de esta instalación es exactamente igual a un taller a los talleres que he utilizado miren de esta parte de acá es donde salimos si este es el taller todo es igual hasta la salida a las puertas esta área de acá que aquí de parque yo los vehículos en un episodio y todo entonces a ver si no de repente se me llega a habilitar este por acá pero bueno esperaremos a ver que para qué qué pasará verdad aquí bueno seguimos aquí con el snow burner entonces y vamos a que les parece si comenzamos con contratos por ejemplo este miren lugares de gloria militar porque hay un búnker batería de umbra de humba batería o sea estos son de cañones y todo verdad que dice veamos ha pasado yo desde que fuimos hasta allá según los mapas había había baterías por toda la costa para evitar desembarcos enemigos tenemos que investigar su estado actual entonces tenemos 3 aquí nos muestran 1 2 3 4 tenemos una y tendríamos otra 2 3 4 vean ahí baterías militares por todos lados por el desembarco bueno que aquí tal vez no sé es que tan necesario será de acá porque entre un barco no veo que sea tan fácil puede ser que sean cañones muy grandes que desde aquí puedan atacar hacia esta playa verdad por ejemplo ese sí está claridad la playa este también y este pues está en alto podría ser verdad entonces vamos a hacer este 7.150 y 410 de experiencia se recomienda un camión explorador yo recomiendo mil veces el blindado este que tengo acá y con este no tenemos ningún problema incluso a saben que encontré antes de comenzar ahí con todo eso donde está el este lp 150 de 750 es este ford este ford que está acá lo tengo mejorado en el episodio anterior lo mejoramos y lo probamos y bueno más o menos pero el problema que tenía era de que la potencia de este era muy mala la potencia a peso está en muy bajo ok pero ya encontré una mejora para este de motor precisamente entonces es posible que podamos mejorar la potencia si no estoy mal era hasta llegar hasta agua o amplios algo así verdad la durabilidad el consumo es excelente pero la potencia era la que le hacía falta a este por eso es que ya no lo seguí utilizando verdad esa fue una de las mejoras y ya veremos a lo que sí quiero probar es saben que él quiero mostrarles algo voy a venir aquí al lado de cov y aquí en el taller quiero mostrarles una de las mejoras que encontré que era este este aparato de investigar a metal o algo así ya que la encontré y decía ya se ha encontrado no sé qué de metales y me mostraba un montón de vehículos que podían utilizarlo entonces quiero que le echemos un vistazo porque no le he probado no tengo ni idea de cómo hará y posiblemente en un contrato nos van a dar eso verdad entonces a ver aquí tenemos si tenemos algún vehículo veamos en este sí a ver si en este aquí en el chasis estará tronco madera plataforma furgoneta es para servicios madera mantenimiento lateral combustible carga no este camión no tiene para esto a ver busquemos otro en el almacén amo veamos este este es un camión bueno no lo he utilizado y no me gustaba mucho porque todavía no tenía desbloqueada muchas cosas creo que este tampoco prueba de carga tampoco veamos tenemos que encontrar uno que sí este no creo este tampoco probemos en este a ver qué tal a ver si en este sí encontramos eso que les digo troncos para la forma hacha si creador si es que no recuerdo no recuerdo los nombres de los camiones pero si aparecían varios muestras y en letras blancas los camiones que tengo y en letras negras lo que no entonces veamos entonces veamos el pilar no creo por ejemplo en este probemos en este parece aquí sí módulo detector de metal aquí está miren este es ve este módulo detector de metales miren miren cómo cambia vamos a ver esta parte de acá ve entonces me imagino que estas son como patas que bajan y detectan el metal ya que me tocará alguna misión donde tendré que venir a usar esto bueno ya veremos entonces ahí ya nos toque la misión mientras tanto pues nos vamos a regresar andra y nos vamos a ir aquí al blindado vamos a comenzar bueno por cierto creo que ya está anocheciendo vamos al amanecer y marquemos la ruta que vamos a recorrer a ver salimos de acá creo que pero es que esta parte de aquí no mucho vence por sigamos aquí y aquí nos atravesamos todos los arbolitos a ver qué tal venimos a este que tenemos acá ok bueno listos entonces comenzamos bueno y en serio hoy me quedo sorprendido de este dado la tanqueta así le decimos por acá de toda la potencia que tiene en serio el punto débil que he descubierto de este son las piedras piedras grandes por ejemplo si pasamos encima de unas piedras grandes pero que la piedra quede en medio y abajo entonces lo que hace es que levanta las ruedas y si este vehículo las ruedas no tienen tracción no se agarran con nada no pueden avanzar ese es el único problema que he visto que un par de veces casi me quedo atorado sin poder pasar entonces creo que era el único de efecto que tiene pero bueno no hay problema lo que tenemos que hacer es estar esquivando las piedras grandes y listo verdad pero vean ahí árboles pequeños pasamos encima ahora si son árboles media y grandes o troncos o muy grandes ahí si olvides por ejemplo estos bien creo que estos si podemos ir o los hacemos a un lado ahora estos super árboles que tenemos aquí enfrente ni loco vamos a poder botar los ni pasar encima de ellos si tenemos que esquivar pero miren aquí esta es vean ahí esa tenemos mucha nieve y sin problema y sin problema estamos pasando por acá lo que también he tenido bastante he tenido bastante problema es con estarlo golpeando mucho como la suspensión es algo baja entonces fácilmente se golpea con cualquier cosa entonces ya la suspensión se va dañando mucho y a eso ya nos va a afectar bastante muy bien primero el punto completado ahora vamos a ver este verdad bueno regresamos por donde venimos les digo pues que aquí sin ningún problema llegar a subir eso con con los otros blindados con los otros exploradores hay dios no llegamos dolor de cabeza y estar usando el cabestrante y cabestrante pero nos aburrimos ah es que miren este es de estilo de misiles ok no tiene baterías de disparo bueno tiene es aquí tiene esta y tiene el bóker aquí de en algún cañón o algo y arriba tal vez pero de ahí era de misiles por eso es que estaba lejos cambio los que están en la orilla si tendrían que tener varios cañones varias baterías ahí para disparar que se le dicen bueno vamos de regreso como me fue muy bien a la ruta para que recorrí por acá pues que más que pasar por en el mismo hora siguieron mis propios pasos oh oh que seguí mis pasos verdad ya me estaba pasando por donde no y este en el agua ahí en el hielo que se quiebra quebradizo ahí que nos hundimos en el agua sin problema puede ser que nos hundamos mucho y tal vez sea muy lento para salir pero salimos aquí salimos o salimos con este vehículo miren estos lodazales aquí este sin problema vamos a ver vamos a ver a ver tengo curiosidad de este contrato a ver que me pide solo metámonos para ver a ver tenemos una emergencia por aquí suele haber un solen suelen haber terremoto veamos que es esta parte de acá que lo que necesito combustible ok aquí va a ser otro tipo de material bueno por eso es que se llama magnitud el terremoto de magnitud 5 provocó ese derrumbe bueno ahí comentándoles de que ya terminé el segundo juego de Tomb Raider ya lo terminé ya se acabó 10 episodios y ese episodio lo logré terminar ahí bien interesante un regazo verdad hay unas mecánicas muy buenas se repitieron algunas del primero de Tomb Raider de 2013 y mejoraron mejoraron otras y agregaron otras cosas es decir un regazo súper recomendable para que los que les guste nos ponga atención no tiene muchas trampas como los antiguos Tomb Raider que era lo que le daba el sabor miren este super árbol aquí atravesado aquí tengo que pasar despacio porque así volvemos la suspensión pues si es Tomb Raider no tiene tantos acertijos como tenían los primeros de PlayStation 1 verdad agua agua bueno vamos probemos miren aquí como se hunde esto pero vean que sin problema miren eso miren eso tranquilos estamos pasando por acá miren jajaja bien pues si eh Tomb Raider bueno bueno en acción y todo eso verdad también ya ya tengo listo el tercer juego de Tomb Raider que sería Shadow from the Tomb Raider para terminar la trilogía ok ya lo empezaré pero voy a esperar tal vez un par de semanas porque quiero traer un juego nuevo que es uno que he estado mencionando varias ocasiones entonces ahí para que estén atentos verdad que ya ya lo voy a subir ahí ahí pues bueno ahí muchas gracias siempre para los a los suscriptores verdad que han estado apareciendo ahí muchas gracias acabamos de pasar la meta de los 300 y seguimos creciendo bueno muchísimas gracias verdad ya saben que aquí trato de resumir estos videos para que se entretengan dando consejos y cosas ahí por el estilo también y y bueno y por supuesto eh me aconsejan también ahí me han aconsejado me dan ahí unos tips y algo y estoy pues muy agradecido por por todos esos comentarios también verdad ya saben que estoy abierto a todos esos comentarios muchas gracias miren aquí llegamos aquí este es otro bunker parecido arriba había una torreta o un cañón o algo porque ahí estaba la línea se ve a la instalación algo así como ese miren ese súper cañón que tenemos ahí era lo que les decía apuntando hacia el mar era por aquí verdad no por allá también eh tenían que ser cañones de muy largo alcance y por dónde solo me preguntanme que quiero ver ahora vamos a dar la vuelta acá ok eran cañones de muy largo alcance verdad porque no estábamos a la orilla para reforzar todo eso es como decía en la leyenda que nos que leímos verdad que era por para evitar desembarques era todo bueno todo esto pues viene de la de la segunda guerra mundial de la guerra que había entonces por si el enemigo se acercaba por acá lo íbamos a lo iban a recibir muy calurosamente jajaja muy amigablemente verdad y pasa eso que el tiempo el clima y todo ese cañón está pero saben que quiero una foto con ese cañón me recuerda los ahí está me recuerda los barcos oigan oigan escuchen helicóptero en ese sentido por ahí lo escucho no lo veo no los veo no los veo y aquí están las baterías estas son baterías antiaéreas ok y aquí por donde paso por ahí por el hielo está difícil ustedes será que me animo por acá entre las rocas es que este vehículo no tiene tiene cadenas no tiene cadenas voy a bailar ahí en entre el hielo entonces probemos aquí esperemos no quedarnos atorados uy que paso ya no pudo a ver aquí ahí está ahí vamos ahí vamos no les digo pues que este vehículo es pero monstruo pero no de los que dan miedo jeje vamos a quieren busquemos por otro lado cuidado que no quiero que esas rocas se queden abajo en medio del tanque del blindado porque entonces ya nos complicaron el paso vamos aquí tal vez por aquí sí uy pensé que me había quedado atorado ahí ahí está vamos 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 súbete súbete como que tendré que ir a probar en el hielo porque aquí no miren las piedras están muy altas si sigo probando me voy a quedar atorado bueno probemos por acá entonces preparados para deslizarnos no traje los esquís para deslizarme no 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 vean aquí aquí lo que tengo que hacer es irme están estas piedras aquí en el hielo voy a no voy a tener mucha atracción ah bueno sí sí lo logré es fácil yo pensé que me iba a costar más bien aquí donde está la marca ah ya la tenían ya llegamos pues si miren estas son baterías antiaéreas esas baterías antiaéreas es por aviones y todo bombarderos y todo aquí tenemos otro cañón y allá va otro dos tres cuatro cañones y esta batería antiaéreas y lanza misiles y misiles que tenemos ahí si los muy bien bueno ahora nos tocaría venirnos hasta por acá a ver cómo salimos de aquí creo que podríamos salir por acá si no estoy mal no estoy mal más piedras y más piedras que alegre va a tener que venirme aquí entre los árboles tanto derrumbe y todo bueno como decía ahí los terremotos bueno miren esto de aquí parece como que los alienígenas vinieron a hacer sus gracias aquí ok a ver llegamos acá y aquí vamos a travesarnos llegar aquí abajo subí bueno vamos entonces vamos entonces seguimos entre rocas y rocas vean bueno a ver cómo nos va aquí y ahí vamos que no se detenga vamos 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 venga ahí bueno ahí está eso es lo que quiero que no nos detengamos para nada no me preocupa mucho porque teníamos estos árboles aquí cualquier cosa el cabestrante verdad ojo la madre vean lo que les digo pues tenemos una suspensión baja y tengo que tener cuidado porque ya tengo muy lastimada la suspensión de este de este vehículo bueno vámonos aquí a un lado que bajadota es nos va a un lado despacio ese arbolito no me va a dejar pasar no hombre vamos quiebrate ah bueno ya sé que voy a hacer tenemos el cabestrante ahí para que me ayude a girar ahí está vamos jajaja bien entonces ya son como trucos o mañitas que vamos aprendiendo conforme vamos jugando según la necesidad de ustedes en serio ala ese árbol todo pelón creí que iba a poder pasar en iba a poder derribarlo o no no sé si me tocará subirme a esta piedra de aquí parecía un árbol como que que muerto o algo así verdad que esos que están solo sopla el viento y se caen según el mapa aquí hay una carretera hay un camino según el mapa no sé en qué año si había un mapa aquí pero ya no está tal vez con un explorador como el defender o la homer sería bastante fácil pasar por aquí porque tenemos ah miren pues son vehículos pequeños pero pero bueno que este no es un vehículo tan grande también pues pero pero bueno entramos aquí bien madre miren los caminos ¡venida miren! ahora aquí miren ahí eso que es un laberinto que es eso ¿Qué es eso? ¿Cultivos o qué es eso? No sé. ¿Señales para el cielo? Algún tipo de señal de ahí de algo. Interesante. Bueno, lo que sí tenemos que estar súper pendientes es que aquí hay un poco de hielo. Escucharon cómo se quebraba el hielo ahí. Lo que sí tenemos que estar con mucho cuidado es el combustible. Porque este vehículo que estoy usando es el ideal para venir a rescatar vehículos. Este. Entonces este, tengo que cuidarlo, ¿verdad? Tengo que cuidar el combustible ahí. Lo bueno es que hemos encontrado en muchos lados depósitos o tanques cisternas ahí pequeñitos. Para ayudarlos pequeños y grandes para recargar combustible. Bueno. Ahí está. Salimos a esta carretera, pero esta carretera está súper congelada. Y con este blindado sin cadenas. O patinar. Hielo ahí. Lo bueno es que no pasamos por esa carretera mucho. Solo la atravesamos. Aquí si no hay camino, aquí estamos nosotros haciendo el camino. A ver, botemos un par de árboles aquí. Tenemos árboles aquí. Está muy espeso y de árboles grandes. A ver, ¿qué les parece si nos animamos a...? Para acá. Ahí directos. Miren. Que se ve que... Que si se puede pasar por ahí. Uy, uy, uy. Por poco volcamos ustedes. Por poco. Por poco volcamos. Bien. Creo que aquí en línea recta, ¿ven? Está re bien. Está súper despejado esto. Bien. Un par de árboles. Un par de rocas. Nada. Que no podamos... Ah, aquí está y ya llegamos. O sea que está... Ah, aquí arriba está. Miren. Bien. Las baterías ahí para atacar cualquier desembarque o algo que viniera del mar. Bien hacia allá. Listo. Falta uno. Falta uno. El último. ¿De dónde es este? Está aquí abajo, ¿verdad? Hasta acá está. Bueno, bueno, bueno. Lo que vamos a hacer es que vamos a regresar por donde venimos. Regresemos por donde venimos y nos venimos aquí a la carretera. Vamos a patinar un buen rato esta carretera. Vamos a atravesar. Creo que es un puente caído, ¿verdad? Entonces, por aquí nos vamos a desviar hacia acá. Ya que hay un paso muy... Bueno, muy excelente ahí. Muy... Eh... Bueno. Un poco complicado pasar ahí porque puede buscar, pero... Re bien está eso. Bueno, aquí... Creo que nos arriesgamos a pasar aquí entre los árboles a ver cómo nos va. Aquí hay un caminito porque está... Supuestamente hay un camino, pero de seguro va a estar cubierto de nieve. Llegamos hasta acá. Bueno, vámonos pues. Bueno, es de que tenemos el camino ya marcado. Cuidado. Que también es cierto que este es difícil que volquemos con este blindado, pero tampoco es como para esforzarnos para que... para volcar, ¿verdad? Bien. Esa gran piedra no la había visto. Por los árboles no se lo había visto. Pero bueno, sigamos aquí el camino que ya tracé. que me fue muy bien así podemos llegar bien a la carretera un problema perdímonos aquí es que en serio increíble, miren aquí se ve muy fácil el poder pasar con este vehículo con el ajo que estuve pasando por acá miren aquí vamos resbalando cuidado por poco creí que nos iba a golpear la suspensión otra vez creo que porque fue el árbol si hubiera sido el poste si dañamos un poco el camión aquí lo que tenemos que hacer es ay cuidado no quiero salirme mucho por lo menos que las ruedas que están del lado izquierdo si estén en contacto con la nieve para tener algo de tracción si podemos por lo menos podemos dirigir un poco el blindado porque miren como se resbala y eso es por la pura falta de cadenas bien aquí vamos ya creo que ya pasamos de la parte más difícil sí porque aquí ya no está tan inclinado vean como se resbala ahí tenemos que buscar ahí tracción por lo menos las ruedas del lado izquierdo esas por lo menos que me ayuden a avanzar y cuidado creo salirme del camino bien mucho cuidado con estos postes miren este poste que está aquí caído está pero puede dañar la suspensión y si miren aquí la cantidad de nieve que hay y aún así estamos avanzando aquí sí nos tenemos que salir del camino porque ese poste ya me golpeó la suspensión varias veces y son golpes duros híjole vamos vamos avanza sácame de aquí es que estos arbolitos miren para lo menos que el poste haga que me interese ahí en el camino venga no digo que esto es una pista de patinaje ok aquí busquemos donde no hayan piedras muy bien hacia allá hasta el punk miren lo pueden eso es lo que les digo miren unas piedras que están abajo miren esa piedra me quita atracción me quita atracción en las ruedas miren esa llanta de adelante se mira bien golpeada bien lastimada miren como rasgadas metemos los daños vean esta rueda está a punto de estallar miren esta rueda tiene 6 de 50 le quedan 6 está a punto de estallar llevo una de repuesto ahí bueno esto es lo que les digo miren esas piedras son las que nos causan mucho problema son las que por ellas posiblemente podemos quedarnos saturados hay que evitar esas piedras ahí bien llegamos aquí al camino sigamos patinando diría bueno la batería de humba hacia ahí nos dirigimos ahora miren esto miren esto la nieve y aún así nos está acostando no poder avanzar imagínense con la homer aquí no no pasamos ya me habrá quedado atorado o estar ahí jalando con los árboles ahí bueno aquí adelante está un puente que colapsó ya nos tenemos que salir de camino donde nos salimos en la izquierda a ver si podemos bajar por aquí o no 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 ni loco por ahí no probemos bajar por acá si aquí está un poco más fácil aquí despacio vean ahí salimos otra vez bueno fue un golpe suave de dos puntos este es el paso miren aquí que crearon improvisado para poder pasar vean lo que tiene es que es muy angosto hay que tener cuidado porque si nos caemos en el agua ya ya nos fuimos feos bien salimos ahí está el puente colapsado miren viene el atardecer el atardecer bien ya estamos bastante cerca así acá tenemos que seguir aquí el camino aquí ya estamos creando nuestro propio camino para avanzar bueno es que estos árboles están bastante separados podemos pasar ahí digamos que sí aquí bien pasamos bien oh la madre miren cómo voy a pasar ahí cómo pretenden que pase por aquí creo que sí sí podré con otro vehículo no pero con este sí miren 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 aquí vamos 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 ahí vamos ahí vamos miren eso miren eso sin problema increíble ahora imagínense pasar aquí pero con troncos cargando troncos ahí sí mejor pediría que los traigan por helicóptero o por avión muy bien miren ahí hay un barco medio hundido qué bien echar un vistazo a este barco hay dos son como que destructores serán madre miren ahora sí me eché la llanta miren eso me eché la llanta y la suspensión uy si me la eché buena miren la rueda la vamos a reparar reparar a cambiar la rueda ¿dónde está? aquí le damos suspensión no la puedo reparar porque no tengo repuestos así que me quedé sin ruedas y la suspensión dañada no sé en qué me va a afectar esto pero algo va a pasar miren ahí tenemos ah no ese es un submarino voy a apagar este es un submarino miren si es un submarino verdad si o no tiene ancla ah no me recupere yo creo que si es un submarino ya tenemos otro o algo aquí tenemos otro vean ahí creo que excelente bueno si no es un submarino suspensión y esta era la otra la base miren una batería ahí excelente bueno terminemos el contrato que pasó a cerrar funciones bueno contrato terminado bien dice la expedición ha terminado y has visto todas las fortificaciones de la zona también recompensa y vean que excelente sería interesante ver un video de la historia o algo de aquí verdad bueno veamos si nos da tiempo hacer algo más por aquí me preocupa la suspensión dañada me preocupa muchísimo eso veamos aquí en expedición cola tenemos el precio de la victoria tenemos este es el mundito esta es una misión importante que dice durante la guerra nuestras fuerzas lideraron una ofensiva a la región todos llegaron al objetivo algunos coches blindados se perdieron en la nieve intenta recuperarlos a lleva grúa le hará falta ok o sea que tengo que venir y se encuentra módulo de detección de metal bueno pero si lo encontré no era aquí si ese ya lo había encontrado acá no sé por qué me lo está mostrando luego se desbloquea esto ya puedo venir aquí hasta los BA20 perdidos no me van a aparecer y luego entrega en el aeropuerto coche blindado dos coches blindados ok y esta sí está creo que esta misión va a ser un poco extensa para empezar no necesito necesito un buen vehículo para eso para eso verdad veamos bueno probemos aquí entonces que raro que ya vine a encontrar esto de acá o así es la misión de plano verdad tocará de otra ahí bueno pero el problema es de que no tengo ningún vehículo para esto tengo la Homer de vehículo extraño pero no tiene eso ah pero podría venir a buscarlo pero necesito y grúa no tengo grúa en ninguno de estos igual el la force F75 ¿dónde estás? está por acá no tiene grúa vamos a tener que ir ya al al taller bueno y si veamos tal vez habrá alguna misión aquí en la que podamos encontrar el taller perdido de acá tal vez reservas estratégicas troncos largos esa es otra misión interesante energía de las masas troncos pianos veamos aquí en gobierno de cola civilización olvidada cita esto según según los diarios de expediciones anteriores en este lugar hay restos de una civilización antigua de hace ciclo ahí está si encuentras algo raro avísame nos encantaría poder ver el laberinto de piedra se llama este megalito megalito saben que mejor hagamos este este contrato y les prometo que en el próximo episodio voy a listar el camión con el módulo de metales detector de metales con grúa y luego tendré de aquí listo porque tengo que ir a traerlo hasta el otro mapa ok entonces hagamos este de acá a ver cómo nos va con el blindado chasis pero hecho pedacitos ok bueno entonces creo que nos tendremos que regresar por donde venimos verdad bueno vamos a hacer qué pasa si me sigo aquí recto creo que va a ser más fácil venirme por acá aquí ya agarramos este camino y otra vez pasamos en la vuelta tenemos que ir hasta acá ah no entonces por aquí mejor verdad nos incorporamos al camino nos guiamos bien es que la otra misión de detector de metal creo que va a estar va a llevar tiempo de prepararla por el vehículo que tengo que utilizar ok bueno bueno vamos entonces 11 galones de combustible vamos a recargar a repostar todo ahí ya nos quedamos en reserva de combustible por esta supergrada miren ahí no la vi no la vi no vi bien esta supergrada este gol paso me dolió pero hasta el alma bueno creo que por la emoción de llegar a la base fue que no me fijé en esa en esa grada bueno vamos a ver creo que puedo irme aquí en el este hielo espero que no se rompa no vamos a ver si mucho mejor por acá miren solo la ruta esta que marqué aquí podemos por acá miren probemos venirnos por toda la orilla no veo señas de hielo quebradizo entonces creo que no habrá problema bueno ok a veces nos da las sorpresas ¿verdad? pero no madre digo que son ese montón hola madre por poco reventaba el tanque de combustible y ahí si ya me fui feo si se daña mucho el tanque de combustible empieza a botar el combustible y ahí no tengo de otra más que irme a un taller cuidado mucho cuidado ahí entonces hola pero no pareciera que para pasar a mayor cosa destruimos y es que es lo que les digo es suspensión baja necesitamos una suspensión alta para este blindado para evitar tanto daño por el momento si ven abajo donde está el combustible hay el icono de suspensión que es como amortiguador está en rojo esto quiere decir que la suspensión está malísima dañada pero por el momento no veo que afecte mayor cosa esto pero igual no quiero seguir golpeando la suspensión hombre ¿qué pasa aquí? bien vamos no te caigas bien ahora acá tal vez puede ser que afecte un poco en el rendimiento pero en el momento no no si oh uy el tanque combustible otra vez no estoy hago una nada de dañarlo eje eje no hombre ahí no puede subir necio dado quiero quedar atorado si es que ya tengo demasiado lastimado dado espero poder terminar este contrato antes de llevarlo a reparación y el problema es que aquí no hay ningún taller de reparación ni nada por el momento entonces ¿qué hay? ah es que aquí está el camino el disque camino encontremos piedras creo que ahí estamos bien creo que tal vez al golpear tener ya dañada la suspensión ya los demás componentes son frágiles aquí está miren aquí está que era este ahí dice en ruso vean ese pan ruso ahí está laberinto de piedras bueno son como aquellos laberintos verdad que están en en las revistas podemos hacer los trazos ahora pues toca regresar por donde vine regresar por acá regresar ¿no? ahora ¿para dónde? estamos aquí creo que no está muy ah spin up ay te paso de aquí vamos tal vez si se puede pasar y ahora ah vamos a recargar combustible vamos a recargar combustible vamos a pasar aquí con el homer tal vez material de reparación ah pero tengo este otro que tiene para reparar también creo espero que sí vamos dos veces dos reparaciones y combustible urgentemente bueno la otra hay una estrategia que que se puede utilizar cuando no tenemos un taller para reparar o algo en el en donde están las ventas de remolques ahí podemos comprar o podemos comprar de esos remolques de servicio entonces esos ya traen ahí para reparar podemos habría que comprar pero tenemos que ir con un vehículo que pueda llevar ese equipamiento este no para este vehículo no hay nada nada que se le pueda adaptar nada de nada tengo que ir con la homer o con con la forte 750 igual vamos despacio para no dañar para que por aquí evitemos esas rocas grandes cuidado que no quiero dañar el tanque espacio despacio esas partes de este hielo que ya está quebrado no me da mucha muy buena espina ya nos dio un gran golpe hace un momento ya logramos pasar este paso angosto dado bien la parte completada agarremos velocidad una rueda se salió pasamos no ve que iba a golpear la suspensión bueno que suspensión ya no tengo golpe iría directo al tanque combustible tanque combustible motor de cambios el motor ese es otro que si lo golpeamos mucho que ya no tiene potencia el vehículo quedan sin potencia ah miren si podemos pasar por acá río pequeño este no puede trepar árboles de trombostes no puede trepar árboles de trombostes me queda aquí a la derecha ahí llegamos al aeropuerto vean, ya estamos miren a que combustible recibe los golpes directos la suspensión aguanta todo después de que la suspensión ya no todo golpe va directo a los tanques aquí es demasiado peligroso me ha pasado, me ha pasado en un par de ocasiones le golpea tanto el tanque combustible que bota el combustible que rápido nos quedamos quedamos tirados veamos aquí entonces a ver si todavía este tendrá algo de viento cambia ahí está a ver reparar salgo hay vaca pequeña no hay el suministro de reparación estamos tenemos bueno apagar aquí el camión voy a recargar combustible voy a ir a traer el que se llama este la Ford TP-75 vamos a ir a traer tal vez tenemos vamos a ir a traer camión vamos a ir a traer el miren este miren este me gusta mucho el diseño la potencia que tiene está bastante bueno la potencia no me gusta el diseño todo lo que puede llevar miren este es un explorador pero de los buenos tiene de todo el problema es la potencia pero como ya encontré esa mejora la mejora para este ya la podemos adaptar la cosa es que necesito un taller para poder colocarle esa mejora y vamos presas bien salimos y otra cosa que no me gusta es que tiene llantas muy recuerdo el diámetro cada son 40 demasiado pequeñas para donde acá verdad si tendría que irme al taller del lago de Kod de ahí si ya puedo adaptarle la mejora pero bueno ya veremos eso logramos encontrar ese taller por acá y de ahí si ya facilitamos bastante el trabajo espero que no sea la última cosa que haga vamos a ver si fuera de cámara le doy otra revisadita está explorada por ahí bueno vamos a reparar espero que tengamos plataforma de carga eh si destino ahí está miren vamos a reparar la suspensión tanque ya está reparemos el tanque así pero un golpe al tanque ya nos ahí está veamos si hay algo más es que lleva tiene otro de servicio ya está vacía plataforma de carga personalizada ya está todo tenemos ruedas tenemos ruedas pero las ruedas son para bueno se ha hecho todo lo posible entonces listo vamos por cambio ahora si miren la suspensión bien aquí esta línea blanca círculo blanco y vacía se vacía o se eliminó tranquila tenemos todo lo demás excelente hacemos la ruta entonces hasta a nuestro objetivo a ver a ver el cine el cine aquí no puedo es un precipicio aquí no puedo es un precipicio árbol para esto ok ya se también aquí ya he pasado he atravesado esto si he podido pasar es un este es un lago congelado acuerdo que este es un lago congelado creo que está muy quebradizo aquí pasar no aquí no árboles bueno mejor por acá si ese árbol que les dije ese lago algo si ya pasé por ahí pasé a un lado y ya está estaba desquebrajando no aquí tenemos vamos a está por ahí a ver escuchamos el motor el sonido es el mismo cambio pero ya voy más tranquilo tanque combustible y reserva llenas bien reparada si si ya voy más tranquilo tiene una torre de comunicaciones de seguridad a 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 la cisterna bueno nos hubiéramos podido venir sin sin pasar allá a recargar combustible que aquí estaba esta vez eso es lo bueno en este aquí que nos nos han dado bastantes formas de recargarnos combustible y hasta este monumento no sé qué tendrá este megalito esta pero ahora dónde está el otro bueno e a podríamos bajar aquí esto yo creí que por aquí mira era el taller pero no ya nos podemos un poco de agua a este paso no me aquí hubo un derro ok voy a salir hacia aquí tenemos que bajar por acá vamos a atravesar me ha pasado unas tres o cuatro veces por acá vamos a ver si hay alguna forma de corrimiento dañado es una de las primeras misiones del otro video sería reparar eso si nos está bastante y bueno y es que estos megalitos si los vi ya que si los vi los vi pero pues no les puse atención porque el trabajo no no sabía que era una misión bueno ya que estoy aquí vamos a recargar les parece y ahí está por lo menos para no despreciarlo vámonos pues bien es cierto que tengo la suspensión ya reparada y todo pero tampoco es como para acá ya me he confiado verdad vamos a ir con la precaución de vida eso despacito uuuh lo madre eso que iba despacio ese ese daño lo hubiera sufrido el tanque conmigo eso sí ahora lo curioso es de que la caja de ni la caja de cambios el motor no ha sufrido ningún tipo de daño los viajes los viajes que hemos estado realizando están como que bien resguardados creo que el motor está en la parte de atrás si el motor está en la parte trasera eso creo que ha ayudado a a evitar esos golpes verdad también la transmisión también está junto al motor entonces estos dos están en la parte trasera bien aquí que hay por acá mayor cosa creo que no como la nieve viene hacia mí hacia la pantalla siento que me cae a veces jajaja paso ahí pequeño resbalón salimos un poco del camino pero no problema tenemos el lago cuidado con las rocas creo que aquí vamos en busca de deslaga que es verdad tenemos que desviarnos aquí del otro lado de la montaña y hay otras instalaciones que no hay nada no tienen nada bueno sólo aquí hay un remolque pequeño de combustible buena idea esto se han colocado varios lugares pero no me preocupa mucho que tenemos árboles por acá cualquier emergencia con el cabestrante y salimos pero vean miren eso miren eso estoy pasando en carretera asfaltada tranquilo así como si nada aquí es donde ya nos tenemos que desviar verdad pero el deslave que está ahí adelante bueno vámonos por acá cuidado cuidado bien bien vamos bien cuidado uff ese que iba a golpear la suspensión de nuevo vamos a atravesar este río congelado ahí está oh madre cuidado que les digo es que volcar este vehículo por acá está difícil es un dolor de cabeza porque precisamente este sería el vehículo para venir a rescatarnos como que volcar el vehículo de rescate es que me viene a rescatar pero podría traer un camión tendría que traer un camión un explorador no pienso tendría que traer un camión un camión ahí sería sería la opción oh la madre ruedas no reventar madre eso sí me dolió ya no tengo ruedas para reparar creo que ya pasamos la parte difícil de por acá saben qué detalle le falta a este juego puede encontrar que si topamos a un árbol no cae la nieve ese detalle falta que si topamos un árbol por ejemplo este de aquí que se caiga la nieve de las hojas de las ramas ese detalle falta por si lo miran ahí los creadores de este juego pequeñito detalle verdad yo sé que estos detalles consumen recursos y se pueden idear para otras cosas pero sería daría mucho más realismo este es un río o un tramo de agua pero creo que este sí está congelado completamente sí bien podemos pasar sin ningún problema pero ojo pasemos lo más rápido posible porque no vaya a ser que por el peso se empiece a quebrar y ahí me hunda ya de aquí que aquí si tenemos partes ya podemos sentir es que miren es que este este blindado este tubo se llama verdad sí jaja sin ningún problema bien un poco de árbol unos cuantos árboles de espacio para no dañar aquí nada bien lo que tengo que cuidar mucho son las ruedas llevo repuestos y eso no se pueden transferir porque tenía llantas de repuesto en otros vehículos pero gran llantas pequeñas no eran las mismas que este pero es por eso ah ya llegamos vean bien ya llegamos con esto ya estaríamos terminando el vídeo por el día de hoy bueno interesante exploración aquí con este monstruo de camión de vehículo no ya llegamos acá listo bueno mis queridos amigos oh 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 ahí está civilización olvidada parece interesante veré las coordenadas a ver qué bueno mis amigos 9.450 pero está bastante 40 de experiencia bueno entonces mis amigos agradezco mucho que me han acompañado pendientes porque tenemos cosas nuevas en el canal hay un juego nuevo que pronto vendrá muy muy pronto ok y la misión que que siga esta a este este episodio de poner también va a estar muy interesante como todos verdad agradezco mucho ahí los comentarios de actores ahí que me colocan gracias ahí son motiva verdad bastante así estoy parece que si les gusta lo que estoy así muy bien entonces nos vemos en el siguiente vídeo adiós hasta luego adiós 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 adiós